Entero esto que es muy familiar, pa' los hombres y mujeres que ocupan este lugar. Todo el que a mí me pregunte yo no me voy a callar, y hasta que todos no sepan no me siento a descansar. Me da pena con Alberto tenerle que comentar, siendo un hombre responsable me quedó grande el hogar. Me quedó grande el hogar, que me quedaba en la casa, me tocaba trabajar. Y los muchachos llorando, papá yo quiero almorzar, papá yo quiero almorzar. Se me mojaban los ojos de amargura y de pesar, al más grande lo mandé, que se fuera a rebuscar. Pa' yo andé mi tía sinfora, no se vaya a demorar, que me mande unas hallacas y las pone a calentar. Yo voy a pelar esta yuca, pa' ponerlas a ancochar, calente unos acerrines y nos fuimos a acostar. Esa noche no dormí, primo, de tanto pensar, casi que me vuelvo loco, pa' acabar de completar. Ayer les di lo que había y ahora qué les voy a dar. El lunes por la mañana yo no los mandé a estudiar, se levantaron toditos y me dicen a llegar. Pero el muchacho más grande tiene otra forma de pensar, me llamó solo y me dijo, papá vamos a dialogar. Papá vamos a dialogar, mi hermanito el más pequeño tiene ganas de vomitar. Y este otro tiene diarrea y no se ha podido curar, pero usted no se da cuenta porque lo que hace es tomar. Porque lo que hace es tomar y mis otros hermanitos ya no quieren ni jugar. Si seguimos con usted, el hambre nos va a matar, el hambre nos va a matar. Yo me agaché la cabeza, casi que me hace llorar. La señora de la rienda ya no me deja ni entrar, porque le debo tres meses y no le he podido pagar. Y no le he podido pagar, cogí una escopeta vieja, me pensaba fusilar. Lo pensé como diez veces y me volví a regresar. Y me volví a regresar, siendo un cantante llanero y de ñapa popular. Con buena fuerza todavía pa' gembriar y pa' parrandear. Pa' gembriar y pa' parrandear, amontoné los muchachos y los dije aconsejar. Busquen la ropa más buena, que nos vamos a pasear. Los cogí y se los llevé al bienestar familiar. Al bienestar familiar y yo me fui pa'l carajo, hasta ahora volví a llegar. Solté unas hojas de vida pa' quien las quiera agarrar. En Arauca, Cacanares, Bogotá y Valle de Upar. Las que mandé pa' el bichada no se deben preocupar. Y la que le mandé a Duque, ya la empezó a analizar. Ya la empezó a analizar. Ahora todos los periodistas me dicen a criticar. Que yo soy un hombre malo, que me deben de agarrar. Que malo voy a ser yo, lo que soy es un bacán. Lo que pasa es que la envidia no nos deja progresar. No nos deja progresar. Ya con esta me despido, poniendo punto final para todas las mujeres. Voy a soltar un comercial. Que estoy soltero y a la orden si alguien se piensa a casar. ¡Hija! Bueno, esta buenísima.